Y a ver si de alguna forma me dejan hacer enlaces sociales aquí en el propio cuarto, porque las vacaciones hasta cuando duran. Las vacaciones aún van a durar. Necesito que por lo menos me dejen quedar con la gente de aquí. Las vacaciones de invierno continúan, pues no estamos perdiendo los días. Nada más que quedando con el atleta y con el otro y con la chiquilla. Y, bueno, cocinillas... ¿Nadie? ¡Oh, mierda! Ha cambiado la música. ¡Vamos a morir todos! ¡Ahora sí! Ha cambiado la música. No hay nada bueno porque no es domingo. Y Tanaka no nos quiere. ¡Me cago en...! Ahora voy a hacer un momento buenísimo para farmear Maya. ¡Uh! Espera, ¿habrá grabaciones nuevas? ¡Se acaba el mundo! ¿Alguien ha hecho algo digno de ser grabado? No sé, por probar cosas. No hay nuevas grabaciones. ¡Mierda! Algo para entretenernos, no sé. Pero es la música tristona de Se acaba el mundo. Es ligeramente... Es bastante más tristona la música que no la que ha habido hasta ahora. Incluso en el segundo semestre que era distinta, pero todavía... Era entretenida. ¡Hola! ¿Alguien? ¡Se acaba el mundo! Están todos. Voy a cagar para enfrentarme a este desafío de hablar con la gente. ¡GENIAL! He oído... Bien, vamos a... Historia. He oído que esa secta ha tenido ese culto. Ha tenido el encuentro recientemente. Me pregunto con cuánto afectará a esta ciudad. Estoy realmente preocupada. ¿Has visto las noticias? ¿Sabes? Las que dicen misterio oculto en la ciudad. El fin está cerca. Vaya, nos han pisado la exclusiva. Debe ser por NYX. El mantra del culto es... Si crees, serás salvado. Ridículo, ¿verdad? Así que tenemos que mantenernos en guardia. El público parece que... El público parece estar engañado por esas palabras. Se lo han creído muchísimo, además. Vi un reportaje de noticias sobre ese culto. No pensaba que se volvieran tan populares tan rápido. Qué extraño, ¿eh? Ese misterio oculto ha puesto póster por toda la ciudad. Estos son lo de las... Lo de los pósters que... No se ve muy bien, pero es que pone NYX en una forma de grafiti así un poco rara. Pero no han hecho nada desde entonces. No es que eso sea algo malo. Es solo un poco... Te pone un poco nervioso. Si crees, se has salvado. Eh, no da broma. ¿Quién se creería eso? Pues muchos estúpidos como... Vamos, va a triunfar como la Coca-Cola, como si lo viera. Buen perro. Si hubiera estado mirando las noticias todo este tiempo, que es una cosa que podría haber hecho... A veces dicen cosas relevantes a la historia, pero no lo he querido mirar. Porque no estoy seguro de que no hubiera algún medio spoiler. Y además es muy cansino tener que mirar la tele todos los días. Concentrándonos en la pintura y los pósters de alrededor de la ciudad. Ya que todas tienen diseños similares, la policía cree que es el trabajo de un mismo culpable. Con muchísimo tiempo libre, porque están literalmente por toda la ciudad. Pero vámonos a quedar con... En vacaciones no estarán el resto de enlaces sociales por ahí por las calles, porque... Deberían. Porque si no es una guarrada. Voy a mirar por si acaso. Porque los enlaces que más tengo avanzados son los del instituto, no los de fuera. Cocinillas. Pasando. Esateles de los 80, tío. Es un dormitorio de estos... Pagados por el gobierno. ¿Tú qué te crees? Pues claro que van a ser lo más barato que Aiga. Y ordenadores de estos con Windows XP del año 800. Pero me parece que evidentemente no va a haber enlaces sociales por aquí. Hay mucha gente que nunca había visto. Creo que no había visto esta fuente nunca. La gente que cree en el final, por lo menos, le queda algo de energía. Quiero decir... Tienen suficiente en ellos para creer en algo, ¿verdad? No... Creo que tenga mucho de eso siquiera. Para mí se ha terminado. Ojalá supiera tu historia porque no he hablado nunca contigo. Pregunté qué son todos estos... Papeles y... ¿Qué significaban todos estos papeles y pinturas? Y me di... Y empezó... A decir tonterías. Como si me estuviera dando una lección sobre algo. Creo en la... En la entrega y en el final. Y todo eso. Pero todavía no podía entender lo que estaba diciendo. Tú tienes la culpa. ¡Wow! ¿Hola? Esos pósters y dibujos son... Son algo más que cosas sin sentido para nosotros. Por nuestras acciones cambiaremos el rumbo de la causalidad. El concepto de la salvación será en mayor armonía con la tierra. Espérate. El concepto de la salvación será en mayor armonía con la tierra. La que... La que... Moverá la que... La que va a lanzar... La joder. La que favorecerá la balanza de la entrega. La tierra. Buscar la salvación. Se volverá. La tierra buscando salvación se volverá. Una... Recipiente vacío para Nick Sama. Para que llene Nick Sama. ¿Qué cojones? Qué rápido se ha extendido de verdad. Los descerebrados por aquí. Tío, esta chica está loca. No entiendo lo que está diciendo. Tal vez tenga... Daño cerebral. Aunque... Yo también creo. No... Así que... Yo también creo. Así que en realidad no puedo hablar. Fantástico. Todos locos. ¿Qué tal si no hablamos nunca más con los seguidores estos de la muerte? ¿Nunca? ¿Más? ¿Jamás? En Escapade de una chica que te lee el futuro. Es verdad. Pero creo que hablamos con ella la primerísima vez hace un millón de años. Y luego es como esta loca que le follen. Ah, claro. Escapade no está abierto durante el día. ¿Qué estoy pensando? Bueno, pues... Ahora sí. Cocinillas. Chiquilla. O... Atleta. Chandelman no está. Mira si está el roba bici. No lo creo. No van a estar los enlaces sociales que estén fuera de... Que estén en el instituto. Hasta la gente, yo que sé, de viaje o algo. A lo mejor Chandelman está robando bici, vamos. Pero no está el enlace. Atleta. Pues venga. Vamos a darnos prísica porque al fin y al cabo no hay gran cosa que hacer. Se acaba el mundo y eso. ¿Qué pasa? Pues a veces quieres coger al comer... Venga, coño. Vamos a comer. Por lo menos morirnos con el estómago lleno. En comida de esta super procesada de mierda. Sientes que tu relación crece... Y tu relación podría volverse más fuerte pronto. Bien, menos mal. El atleta la siguiente vez sube. Así que las vacaciones las tenemos planeadas ya. Quedar con el atleta mañana. Y ya veremos. ¿Con quién más el próximo día? ¿Qué pasa, tío? ¡Ey! Vamos a Tartarus. ¡No! No podemos sentarnos aquí y no hacer nada, ¿sabes? Ya no es que, tío, vamos a tardar muchísimo. Que yo me acuerdo que la última parte es larga. ¿Has visto lo que ha hecho ese culto? Vaya una... Vaya un desastre. Eh... Hablar. He oído que ese culto... Nada, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El mantra del culto es repetirme la misma frase que esta mañana. Fabuloso. ¿No os habéis movido de aquí en todo el día? Pero en todo el día. ¿Nadie? Nada, lo mismo. Chiquillo. ¿Quieres más información sobre las chicas yendo en plan... Comando en kimono? ¿No? Lo mismo. Nada. Aquí, Hiko, nunca me has dicho nada interesante. No te voy a mentir. Vale. ¡Bien! Pues... Vamos a... Vamos a ver el escapei de un momento. A ver si de verdad la tía que lee el futuro me dice alguna tontería muy grande. Pero... No estoy seguro. ¿Hasta cuándo duran las vacaciones de verano? O sea, de invierno, perdón. Porque... ¡Guau! No va a haber mucho que hacer. Podríamos subir a ciertos enlaces. Hay más gente aquí que normalmente. Hola, ¿venéis a dar la bienvenida al fin del mundo con los brazos abiertos? La llegada va a llegar... O sea, sí. La entrega va a llegar pronto. ¿Sabías eso? La voluntad absoluta viene desde el cielo para salvarnos. Tú también deberías unirte. Límpiate de tu mente impura y espera a la... Tiempo de la llegada. Dicen que el fin va a llegar pronto, pero no me lo puedo imaginar. ¿Va a ser como un gran terremoto o un tsunami? Si fuera... Si fuera a ser como un gran terremoto o un tsunami tendría miedo, pero... Bueno, ¿sabes? Si crees, serás salvado, ¿verdad? Esos pósters y dibujos... Solía gustarme en esas cosas. Pero entre tú y yo. Solo lo hice porque todo el mundo lo hacía. Espera, espera un momento. Tú dibujabas también los pósters y eso, pero tú eres tonto. O sea, la gente lo hace por... Por moda. ¿Ves a la gente pintando pinturas de Nix y de pollo también? ¿Por qué no? Por qué entonces estaba tan animado, aunque... Porque pensaba que estaba haciendo algo genial. Ahora, si he hecho la vista atrás, me doy cuenta de lo tonto que era. Ya lo creo, pero en serio, lo hacen por moda. ¿Te lo puedes tú de creer? Ya veo la entrega. Honestamente, no creo que vaya a pasar. Pero si lo hace, arreglaría muchos problemas. Pero ¿sois todos estúpidos? Creo que los zombies hablan con más sentido que vosotros, salvo esta que no habla. Pero vamos, el resto de zombies, por lo general, tienen muchísima mejor conversación. ¿Veis? ¿Veis? Mucho mejor. Maldita sea. Qué gente. En serio, tío. Estos por lo menos siguen a lo mismo. Oye, tú léeme el futuro. ¿Te gustaría saber tu fortuna? Sí, porque fui en año nuevo a sacar la fortuna y no saqué nada. Muy bien. Has... Apretado el gatillo del destino. Ahora lo veo. La... El objetivo era la sombra del fin inminente. Tu objetivo ahora está claro. Mantén viva tu llama hasta el final. Adiós. Hasta entonces, que tu fortuna sea brillante. Pues la tía no es mala, o sea... A lo mejor lo que me ha dicho son cuatro tonterías genéricas, pero mira, coincidió. Vamos a luchar contra el fin del mundo de cabeza. En plan Zinedine Zidane, en su último partido. Y a lo mejor abrirnos la crisma. Pero vamos a chetar a la persona un poco más, ¿por qué no? Black Frost siempre podría estar un poquito más cheto. La magia. Fabuloso. Esto es precisamente lo que necesito para estar ligeramente más cheto con Black Frost. Sí, va cambiando con la historia, pero bueno. Es una tía que del futuro es evidente que se lo está inventando sobre la marcha. Ha aceptado de casualidad todas las veces. Y mañana se acerque el fin del mundo, no es un día importante. Porque es domingo. Y hay que rezarle a nuestro dios Tanaka para que nos conceda la salvación. Porque si creemos, seremos salvados. Por Tanaka. En un traje de Superman. Volando por el firmamento. Las vacaciones de invierno continúan y tenemos a Tanaka para salvarnos a todos. Tanaka, muéstranos tus palabras de sabiduría, por Dios. Encienda televisión. Una canción irritantemente pegadiza suena a través de los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El sol de la tienda está evidentemente a punto de comenzar. Esta parte. Esta parte me encanta. Si es lo que yo creo que es. El objeto del día es... No estaréis seguros sin esto. Una chapita de la salvación. Una para cada miembro de la familia. Pero esperar. También añadiré un set de cuatro mochilas a prueba de desastres. Ahora, ¿cuánto queréis pagar? Os sorprenderá saber que solamente cuestan 29.800 yenes. Esperad al apocalipsis sin preocupaciones. Oh, ¿qué es esto? Estoy oyendo voces tristes. Estoy oyendo a los teléfonos sonando sin parar. Ya hemos vendido absolutamente todo. 100%. Lo siento amigos, pero cuando se acaba, se acaba. Os veremos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. La canción irritantísimamente pegadiza. Vuelve a sonar. Aquí está Tanaka. A través de las ondas. Para ti. El sol de la tienda ha terminado. Apaga la televisión. Era 100% jodidamente evidente que si viene el puto apocalipsis, Tanaka se iba a aprovechar de ello. No cabía duda en mi mente. Y cuando lo vi por primera vez digo, si es que me lo esperaba. Si es que digo, eventualmente tenía que el cabrón ponerse a vender cosas para prepararse al apocalipsis. Va a estafar a la gente a casco porro y estoy súper orgulloso de él. Yo también lo haría. ¿Viene el apocalipsis? Aprovechémonos del apocalipsis. Estaré contigo justo hasta el final. Aunque solo nos quede este mes para pasarlo juntos, no me arrepiento de nada. No hables así, Aigis. No podemos comprarle nada, pero Tanaka se está forrando bien por el joder. Aunque lo ha vendido barato. A mí me vendió no sé qué por 200.000, pero bueno, da igual. Podría haber subido mal los precios. Qué cojones. Yukari. Las posibilidades de que venzamos a Nyx son pequeñas. De hecho son imposibles según el otro. Eso puede ser cierto, pero todavía queda una posibilidad. No si hacemos caso a lo que nos dijo el mamarracho de la bufanda. Tenemos que pasar este mes aumentando nuestras posibilidades. ¡Neeh! Luego, sí, eso voy. Mira, voy a aumentar mis posibilidades. Madbull. Ya no podemos perder. ¿Ve? Hemos ganado, básicamente. Fantástico. Yukari. Las cosas están yendo fuera de control. Antes los perdidos estaban por ahí y por allá, pero ahora es una locura. Mucha gente ha sido afectada por Nyx. Tengo miedo de que se vuelva todavía peor el día del renacimiento de Nyx. Es sorprendente que Nyx pueda afectar a una ciudad entera. Va a destruir el mundo. ¡Mundo! No ciudad. ¿Verdad? Somos los únicos que podemos hacer algo al respecto. Tenemos que luchar, no importa cómo. Han pasado ya tres días. El peso se nos ha... Se nos ha levantado un peso de nuestros hombros, pero... Pasado en esto, siento un poco de remordimiento. Ya no puede hacerse nada al respecto. Naturaleza humana es preguntarse sobre la opción que no escogimos. No, yo no, yo ya la vi. Yo os maté a todos, sin recuerdos. El robot lo sabe, pero no se acuerda tampoco. Porque volví atrás en el tiempo. Es cierto, la gente siempre se pregunta a sí misma, y si hubiéramos hecho otra cosa, básicamente. Pero no me arrepiento de nada, porque es lo que he elegido. Efectivamente, joder, YOLO. Hasta el fin. Y... Si crees, a Sal... Sí, 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 aquí Jiko, por Dios, cambia la charla. He oído que tenían lo mismo. Reportaje, ok. Junpei siendo Junpei. Toda la notas terminó el bol, eso lo tiene. Parece que hace dos días. ¿Perro? No es de noche, pero bueno. Tengo que venir por la noche a hablar con el perro. Y ahora, un domingo más. A ver si estuviera el atleta, pero no sé si está los domingos, pero espero que sí. La que no está es la chiquilla, eso seguro, pero bueno. Es que no hay nada más que hacer. Este... Por lo menos principio de mes es muy aburrido. Por lo menos cuando empiece las clases otra vez, tendré al resto de mamarrachos para poder quedar a robar bicis y lo que sea. Hay mucha más gente ahora, por cierto, en las calles con muchas más conversaciones. ¡Uuuh! Se acerca el fin del mundo y ya lo sabía. Antes que vosotros. Y no me veréis presumir de que ya sabía que se acababa el mundo. Pero bueno. ¡Uuuh! Espera, 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 perdona. Ha cambiado la charla. A ver, ¿qué me decías? Perdona. Hey, polleces, quiero hablar contigo de algo. ¿Tienes algo de tiempo? Mamoru tiene una mirada sombría en su cara. ¿Te gustaría quedar con Mamoru durante la comida? Venga, vamos. ¿En serio? Gracias. Mamoru parece aliviado. ¿Te importa si vamos a algún sitio donde podamos hablar en privado? Gracias por venir hasta aquí. Este es un lugar público. ¿Aquí podemos hablar en privado? ¿Qué ha pasado? No me importa. Gracias por venir hasta aquí. ¿Qué ha pasado? O no me importa. O sea, no me importa haber tenido que venir hasta aquí. Realmente las dos opciones son iguales, yo creo. Pero bueno. Vamos a rezar a las posters de Nix que hay por todas partes. Tío, eso tiene que ser sacrilegio seguro. Eso no puede mirarlo con buena cara poner carteles de se va a acabar el mundo en un templo, tío. Pero bueno. ¿Qué coño ha pasado? Bueno, quería venir a algún sitio tranquilo para hablar contigo. Mamoru parece estar disculpándose. Acabo de salir del hospital. Tenía que recoger a mi hermana de la escuela de preescolar, ir a comprar, cocinar la cena y hacer la colada. ¿Hay tanto que tengo que hacer? Sí, eso es duro. O... ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas quejas? ¿Eso es duro? ¿Y eso que te estás quejando? ¿Por qué tantas quejas? Has venido a hablar conmigo nada más que para quejarte de lo que tienes que hacer la colada y eso. Y no sabes si tienes que mezclar la ropa de color con la ropa blanca. No lo hagas, por Dios. ¿Y eso? Eso es duro, sí. Pero estoy seguro que lo puedo manejar. Mamoru parece animado. Es la clase de cosas que mamá tenía que hacer todos los días. Mamoru parece distante, tío. ¿Venir a hablar conmigo o qué? Voy a tener que saltarme el equipo de Kendo. No tengo tiempo. Y aunque tenga la escolaridad, aunque tenga lo de poder ir a la universidad, no creo que pueda permitirme la universidad. Quiero decir, ¿y qué hay de las costes de vida? Mi familia no puede pagarla por sí misma. Justo como papá, mamá no puede ganar dinero tampoco. Voy a tener que apoyarles. No tengo más... No tengo más elección que dejar el equipo de Kendo. Mierda, ojalá papá todavía estuviera vivo. No puedes hacer mucho al respecto. Wow. Haremos algo al respecto. No puedes hacer mucho al respecto. Pensaba que se refería a que el padre esté muerto, pero... Haremos algo al respecto. Esto es como ayudarte a conseguir pasta, yo creo. Tío, voy a conseguir 5 millones. Solo tengo que matar a la muerte. Sé que parece una locura. Así he escuchado de repente, pero... Créeme. Solo tengo que derrotar a una deidad, básicamente. En Japón se puede. No puedes hacer mucho al respecto o podemos hacer algo. Somos buenísimas personas, joder. No puedo hacer nada. No hay nada que pueda hacer. Mamoru parece bastante enfadado. ¿Va a terminar esto realmente así? Deberías aceptarlo. Al fin y al cabo vamos a morir todos. O, bueno, deberías aceptarlo. Realmente solamente pone, pero vamos. No te rindas. Deberías aceptarlo o no te rindas. Le hacemos la pelota muchísimo todo el rato. No te rindas. Tienes razón. He llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Mamoru parece que está animado, pero... ¿La salida cuál es? Mamoru está pensando en algo. ¿Los sponsors o algo? Voy a participar en el encuentro. Es verdad, había un encuentro nacional o algo así, ¿eh? He dedicado toda mi vida al equipo de Kendo. Wow, se supone que también tienes que ganar el encuentro nacional del otro mamarracho del otro chándal. Voy a... Dedicar toda la experiencia que he aplicado y he aprendido para conseguir la victoria. Estoy contento de haber podido hablar. Me siento mucho mejor sobre las cosas con respecto a todo ahora. Gracias a ti tengo una meta a la que apuntar. Gracias, tío. Y luego el fin del mundo. Ya verás qué risa. Cuando te des cuenta de que todo tu esfuerzo no valió para nada. Has ayudado a Mamoru que se dé cuenta de las cosas. Tu relación es más fuerte ahora. ¿Y qué nivel tenemos? Porque con la tontería estamos subiéndolo así poco a poco. Quien es el crack de tu casa la chiquilla pequeña esa que tienen. Que tienen que recoger de preescolar. Tú eres yo. Yo soy tú. Has mandado a un tío en una dirección a lo mejor equivocada en la vida, pero... Nivel 7. Poco a poco. Como ya estamos al final del juego no hay nada que impida, salvo la propia amistad con la gente que tengas, de que suba el enlace social. Así que si todo va bien, te hace falta quedar dos veces. Si tienes una persona de su arcana, tienes que quedar más o menos dos veces con la gente para que suba. Más o menos. Para que suba un nivel. Para cada nivel. Ups, no quiero dejar a mi hermano esperando. Bueno, nos vemos. Decido volver al dormitorio y otro día mal gastado. Fabuloso. Hola, ¿cómo has pasado el día? Alguien me va a decir algo. Perro, perro, quieres quedar. Perro, perro. Koromaru te está mirando desde eso. Quiere ir a caminar. Guay, vámonos, Koromaru. Uh. Pensaba que estabas muerto. No te voy a mentir. Bueno, si no es pollo ese chan. Creo que tenía que hacer algo de compra. Así que me di un paseo por ahí un rato y cogí un poco de aire fresco. Vale. Ah, es un poco incómodo. Hace mucho que no te visito. ¿Cómo está tu hijo? ¿Sigue muerto? ¿Han cortado ya la planta esa? Los dos parecís más cercanos. ¿Más cercanos de qué? Si ya no puedes subir esto más. Vámonos, Koromaru. Dejemos al abuelo hacer sus cosas de abuelo. Hola, soy Kenji. ¿Tienes tiempo para hablar, tío? Supongo. Oh, bien. Cosas para hacer los días de diario. Gracias a Dios. Vacaciones, con cosas para hacer. ¿Tienes algo planeado para mañana? ¿Quieres quedar? Vale. Hay un problema. No sé. Porque te pueden llamar... Te pueden llamar más de uno a la vez. Y esto es un poco chetos. Pero no hay forma de rechazar el enlace social y luego aún así quedar con él. Así que... Vamos a ver... Porque te puede llamar más de uno. Vamos a ver si alguien más llama. Y si no llama nadie... Porque a lo mejor solamente queda uno cada día. Vale. Creo que a lo mejor solamente camp queda uno cada día. Quería asegurarme. Es un poco cheto, pero no quería cagarla a estas alturas. Sí, por supuesto que quiero quedar. Vamos, entusiasmao. ¿En serio? Genial. Entonces, mañana. No te olvides. Kenji, peces citado. Debe ser la primera vez que voy a quedar con alguien que me llama por teléfono. La madre que le parió. A sobar. Mañana hay cosas que hacer. No me lo puedo creer. Entusiasmao. Me hallo. Por Dios. Fuf. Kenji. Kenji. ¿Cómo van las bicis? Perfecto. No podremos quedar... No podré ser capaz de quedar así mucho más. Mi vida escolar está llegando a su fin. Kenji de repente se puso serio. Es por la música nueva. ¿Sabes? En realidad soy un vago. Ya lo sabía. Es un perro flauta. ¿Crees que ser un buen marido? ¿Crees que podré hacerla feliz? Definitivamente. Hazlo lo mejor que... Simplemente hazlo lo mejor que puedas o no. Aunque honestamente ¿qué más da? Entretente mientras puedas. ¿Vamos a morir todos? Eso no se lo puedo decir. Por supuesto. No tengo ninguna prueba de que realmente vayas a poder. Pero por supuesto. Vive feliz e ignorante el poco tiempo que te queda. Digamos que... Hazlo lo mejor que puedas. Sí, tienes razón. Diga... Solo tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Marita se va a joder con la frase. Gracias por las palabras de ánimo, tío. Uh, esa era la opción buena buena. Yo creo que decirle definitivamente era como darle la razón como a los tontos. Vamos. Kenji parece aliviado. Tu amistad ha crecido. Guay. Tu opción podría volverse más fuerte pronto. Mierda, era... No era el de subir de nivel. Estúpida no subir de nivel. Me cago en. Era semigenérica. De cuando quedas con la gente... Cuando te dan por teléfono la mayoría de las veces es algún evento que es único. Lo cual es una putada que los pongan en domingo. Porque me he perdido muchos eventos únicos con mucha gente. Pero que suben la amistad. Pero no suben el nivel. Podrá subir de nivel. Eso es bueno, pero... Son eventos con texto, con cosas. Pero son... Semi-genéricos. Pero siempre tienen alguna cosa nueva. Donde ves algo más de los personajes. Lo cual es una putada que los pongan en domingo. Porque Tanaka tiene prioridad 100% de las veces. Oh, hey. ¿Te has dado cuenta de los símbolos y postres que hay por toda la ciudad? No. No jodas. De verdad que me están inquietando muchísimo. Nyx tiene que estar afectando a la mente de todo el mundo. Deberíamos ir a Tartarus. Nah. Un mes se va a pasar enseguida, ¿sabes? Buah, que te lo has creído. El último mes se pasó bastante lento. Ese misterioso culto pone postres por toda la ciudad. Pero no han hecho entonces nada todavía. No, esto ya lo he leído. Voy a suponer que no hay nada nuevo. Perro. Mierda. Perro. Me ha vuelto a fallar. Pues chetaré a la persona. Junpei, ¿quieres salir a pasear tú? ¿Ha visto lo que ha hecho ese culto? Sí, sí, sí. A lo que iba. A cagar. Que he quedado con el otro y no he podido cagar. Pero vámonos. Supongo que hoy llegaré hasta cuando empiecen las clases. Pero hace un buen momento. Donde sí que habrá más decisiones que tomar. Y entonces iremos a Tartarus y tal. No sé por qué estoy guardando. Pero qué más da. ¿Por qué no? Guardar siempre es bueno. Guardar a casco porro. El primer guardado de año nuevo. Y vamos a chetar a la persona. Porque si queréis entrenar, chetamos a la persona y ya está. Black Frost podría estar un poquito más cheto aún. Estos mamarrachos son los mismos, ¿verdad? No hay nadie nuevo. Oh, creo que le subiré la fuerza. No me hace falta para Black Frost, pero... Afecta tu ataque cuerpo a cuerpo. Así que... Que yo recuerde. Y ahora me va a llamar gente. Por lo menos hay eventos para... Eh, tú, gabacho. Hola, soy el bebé. ¿Tienes un minuto? Sí, ¿qué pasa? No tengo nada que hacer mañana. No te ibas a tu país. ¿Quieres hacer algo conmigo? Ya que tienes a Suzaku, un novio. ¿Por qué no podrías pasar cosas? Por si acaso... Nadie está haciendo nada. No, tengo planes. Definitivamente tengo planes. Madre mía. La agenda... Apretadísima. Bien. Pueden llamar varias personas. Lo sabía. Hola, soy Fuka. ¿Tienes un minuto? Estoy ocupado también, tal vez. Oh, lo siento por llamar así de repente. ¿Alguien más? Venga. La tercera la vencida. No. Vale. Decisiones. Sabemos que realmente no va a subir de nivel. Es solamente un evento con frasecita. Bebé o Fuka. Bebé, Fuka. Rápido. Gabacho, Fuka. 1, 2 y 3. Rápido. No va a subir realmente ninguno de nivel, pero puede hacer que tarde menos para llegar al siguiente subida de nivel de alguien. Vaya. Está más reñido de lo que pensaba. Es una putada que no puedas saber cuánta gente te va a llamar en este. Ni puede decir, oye, no, no, que sí que quería quedar de verdad. Fuka. Fuka. Que te den bebé. Fuka. Qué sorpresa. No sabía que me ibas a llamar. Eh, Fuka, ¿tienes un minuto? Me estaba preguntando si querías quedar conmigo mañana. Por supuesto, joder. Y además tengo personas y de todo. Genial. No puedo esperar. Con ella iba a subir ya de verdad, de todas formas, pero bueno. ¿Te ofendiste cuando quedamos en el día de Navidad y luego no quedé contigo más ni nada? Vamos a sobar. Y luego el día siguiente pasé de tu culo como muchísimo. No, hoy va a ser... Hoy va a ser evento distinto. Hoy va a ser evento preparado. No creo que sea lo típico de... Uy, prueba mi comida y yo deja con los dobles sentidos ya, joder. Pero no. Subir con Fuka para nada. La otra opción era subir con el francés. Hubiera sido cualquier otra opción, pero el francés... El francés. Y Guatodai. Qué bonito día. Estoy sorprendido de que haya tanta gente el fin de semana aquí. Es martes. Pensaba que solamente por Island estaba así de llena. ¿Quién ha puesto el cartel encima del... El póster encima del cartel allá arriba, por Dios? ¿Sabes? He estado viniendo aquí desde que me moví a los dormitorios, pero... Ah, solo he estado viniendo aquí desde que me moví a los dormitorios, pero... Realmente me gusta. Está tan cerca... Deberíamos venir más a menudo. Fuka parece que está disfrutando. Eh... ¿Puedeces Kun? Fuka parece nerviosa. ¿Qué sueles hacer en tus días libres? Santo, Dios, yo que sé. Esta conversación creo que la... Esta conversación creo que la podemos haber tenido un fin de semana. Hace mil años. Eh... Me quedo en mi habitación. Jugando al MMO, generalmente. Paso tiempo con Amigos o U... No me acuerdo. Realmente. Creo que hay una opción mejor que las otras, pero bueno. No sé. Creo que realmente malas no son ninguna. Quedo con un atleta a comer. Todos los días. O jugar al MMO. Pero ya no. Lo he dejado. Me quedo en mi habitación. Oh, te gusta quedarte dentro, eh. No sabía eso. A mí también me gusta quedarme dentro. Sí, se está siempre sentado en el mismo sofá. Supongo que podría decirlo solamente mirándome. Estoy feliz que tengamos eso en común. Creo que esta era la buena. Fuka parece feliz o algo. No me acuerdo de qué ha dicho. Hoy has aprendido algo nuevo sobre Fuka. Esto ha sido... Tienes algo que puede que le haga a Fuka feliz. Esto es lo que decía que le podríamos regalar cosas en los eventos de fin de semana o cuando te llaman por el teléfono. Que es lo que pasó también en Navidad y le regalamos una cosa que no le gustó. Y hoy vamos a hacer lo propio regalándole alguna tontería que tampoco le guste. ¿Tienes algún regalo para ella? ¿Qué le quieres dar? ¿El reloj? Le damos el reloj que es lo que pensábamos que a lo mejor le gustaba también. ¿Reloj de marca? A ver si lo desmonta como esta es la tequi del equipo. Y yo qué sé, crea una nave espacial con los engranajes del reloj o alguna cosa. Porque creo que el reloj podía ser bueno, pero no estoy seguro. Vamos a darle el reloj. ¿Esto es para mí? Parece que conoces mis gustos, pues, Scun, ya digo. Lo va a desmontar y va a hacer cualquier cosa. Muchas gracias. Parece que a Fuka le gusta tu regalo, menos mal. Por lo menos ya puedes tirar a la mierda si no lo has hecho ya. El regalo de Navidad este, con los ojos saltones. Tu relación podría volverse más fuerte pronto, pero ya se podía volver más fuerte pronto. Pero mira, hemos visto la entrada de Iwato Dai y nada más. Las grabaciones dudo que vuelva a ver. Mire, hace poco. ¿Dónde has estado? ¿A ti qué te importa? Con Fuka. ¿Eh? ¿Celoso? Eh, pues tira por ahí. Oye, robot. ¿Puedes darme información si el perro quiere quedar o no? Koromaru-san tiene muy buenos ojos. Necesitaremos a esos ojos para ver a través de las mentiras del culto. No es así como funciona, pero vale. ¡Perro! ¡Mierda, perro! ¡Joder! Te has dejado en gato usar por el robot. Eh, voy al váter. Construiré un robot con el reloj y mucho mejor que Aegis donde bajará. Pero chetaré a la persona más. Y es que de esto va esta semana. Oye, se me ha olvidado volverme a fijar cuánto queda para que empiecen las clases. No me puedo creer que lo estamos deseando. ¡Oh, Dios! Seguro que volvemos a empezar las clases y el primero que nos va a recibir va a ser el puñetero mago de las narices. Es que como si lo viera. Nos está esperando en la entrada porque seguro que vive ahí en la enfermería. ¡Está, si ya volveréis ya! ¡Madre mía! Os voy a meter en la cabeza más tonterías que vais a quedaros más tontos que los perdidos estos que están por aquí danzando. ¡Ea! Black Frost podría estar más cheto. Así que creo que esto me da velocidad. Bien por él. Velocidad. Fantástico. La velocidad no sé si... Ah, la velocidad me hace atacar antes que los enemigos. Lo cual es útil. Muy útil. Y más gente llamándonos. Anda, mira. ¿Tú sigues estando enfadada o ya no? ¿O cómo va eso? Porque para Navidad ya no podemos quedar. Soy Yuka. ¿Estás ocupado ahora? Pues sí. Ahora no puedo hablar. Chúpate esa. Oh, lo siento. Debería decirte que iba a llamar. Hablamos después o me volveré a quedar enfadado en una esquina, cabrona. Bien. Hay más llamadas. He guardado hace un momento. Quiero ver. ¿Chihiro? Oh, soy Chihiro. Estoy robando más cosas. Lo siento. No quiero que me robes. ¿Alguien más? ¿Tres? Creo que lo máximo que te pueden llamar son dos personas. Aquí no ha pasado nada de nada. Mulata, cuatro ojos. Mulata, cuatro ojos. Decidir. Mulata, cuatro ojos. Rápido. Uno, dos y tres. Ya está. Mulata, cuatro ojos. No. Mulata, cuatro ojos. Creo que las dos están a nivel siete o por ahí. Porque esta creo que bajó de nivel de alguna forma. Aunque esta se enfada. Es una cabrona. Strawpull. Como te hagas una Strawpull para cada una de estas no podemos morir. Y luego sale lo contrario de lo que decís. ¿Antes te llamaron tres veces? Creo que no. Nada, da igual. Cuatro ojos. Unos y tres. Me hago interesante pero luego le digo que no. Seguro que eso le fastidia más. No, ¿qué pasa? Tengo muchísimo tiempo. ¿Estás libre mañana? Hagamos algo. Es que tengo que quedar con una que vaya más después que tú. ¿Te lo puedes creer? Ah, qué lástima. Tal vez alguna otra vez. Cuatro ojos. Fantástico. A robar cosas. A robarte lo que podamos. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Sí, no me importa. Si no estás muy ocupado, ¿te gustaría ir a algún sitio mañana? Por supuesto, joder. Ahora había dicho morata demasiado tarde. Genial, lo anticipo. ¿Qué vas a hacer? Pues a dormir. A esperar para mañana.